Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, bueno, Felipe. Bueno, en este programa especial tenemos como invitado al doctor Pedro Palma, quien es reconocido economista, profesor del Yesa, y con él vamos a pasar revista a los temas económicos más importantes. Bienvenido. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, ya casi se hacen todas las predicciones, las estimaciones en función del comportamiento económico del próximo año, el 2015. Las cifras que se conocen en el caso de Venezuela revelan una tendencia al decrecimiento de su economía, y esto se vincula con los altos niveles de inflación, es decir, unos datos que no son nada alentadores para la economía venezolana. ¿Cuál es su visión en este momento? Yo coincido con esa apreciación porque hay que, digamos, partir de lo que hemos vivido recientemente. Cuando comenzamos el año 2014, la economía estaba en unos profundos desequilibrios que llevaban a todos los economistas a predecir, bueno, es inevitable que se implementen una serie de ajustes, que son ajustes complejos, dolorosos, que traen conflictos dentro de una economía, pero inevitables de ser implementados. Ajustes en el tipo de cambio, ajustes en materia fiscal, en materia monetaria, etc. Bueno, esos ajustes en gran medida no se han hecho. Durante el año 2014 el gobierno ha decidido ignorar los graves problemas que tenemos entre manos, y esos problemas han ido creciendo, esos problemas se han ido profundizando, se han ido agravando, con el componente adicional de que ahora los precios del petróleo, que es una variable fundamental de la que depende esta economía hoy más que nunca, porque esta es una economía rentista que depende de la renta petrolera, y esa renta petrolera a su vez depende del comportamiento de los precios internacionales del petróleo, y esos precios están yendo a la baja, están cayendo de una forma muy acentuada, y eso está agravando aún más los problemas. Entonces todo este es el cuadro, el panorama que estamos viviendo a fines del año 2014, y que por lo tanto va a ser el que vamos a vivir a comienzos del año 2015, que llevan pues a pensar de que ese va a ser un año muy conflictivo, un año muy complejo, muy difícil para la economía venezolana, también con el agravante de que ese año tiene un componente político muy importante, que es la elección de la Asamblea Nacional, de los miembros de la Asamblea Nacional, que ahora se habla de que vaya a ser en agosto, o posiblemente en septiembre y no en diciembre, en fin, ya veremos qué decisiones se toman. Se pueden modificar de acuerdo a la situación política. Exactamente, pero eso a su vez tiende tradicionalmente en Venezuela, cuando hay elecciones, no hay devaluaciones, se postergan ajustes, etcétera, porque no se quiere, digamos, generar un efecto negativo dentro de la población, o una percepción de efecto negativo. Que tiene un costo político. Sin duda alguna, que tenga un costo político. Bueno, vamos entonces a seguir postergando en el año 2015 los ajustes necesarios para afrontar esa serie de desequilibrios y problemas que tenemos entre manos. Bueno, cuanto más posterguemos las cosas, peores van a ser las consecuencias, porque más profundos van a ser esos desequilibrios, mayores los problemas que vamos a tener que afrontar, y por lo tanto las consecuencias de afrontarlo, lo que tarde o temprano tendremos que hacer inevitablemente, va a ser cada vez más complejo. Y el tema, claro, más severo, los ajustes. Claro, el Fondo Monetario, por ejemplo, da una cifra que son verdaderamente pavorosas, en cuanto a inflación, en cuanto a deuda externa, en cuanto a una serie de rubros, de ítems, que lo que presagian es una cosa terrible. Sin duda alguna, nosotros desde el año 2013 estábamos prediciendo para este año una situación de contracción económica, quizás no tan profunda como la que se está materializando, pero cuando se hablaba del año, no, en el año 2014 vamos a seguir creciendo, no, no vamos a seguir creciendo, vamos a tener una situación muy compleja, vamos a tener una inflación sustancialmente mayor que en el año 2013. Hablábamos en el año 2013 y que a lo mejor en el año 2014 podíamos tener una inflación en torno al 60%, 55%, pero la inflación ha sido sustancialmente mayor que esa magnitud y por lo tanto, bueno, lo que estamos viendo es precisamente el agravamiento de lo que se preveía para el año 2014. Este va a ser un año cuyo resultado va a ser peor de lo que inicialmente se estaba previendo y lo que se dibuja pues para el año, o lo que se vislumbra para el año 2015 no es un escenario positivo. En materia de inflación, por ejemplo, se dice que estamos al borde de la hiperinflación, algunos especialistas dicen que ya estamos en la práctica en un cuadro de hiperinflación. Bueno, mira, técnicamente la hiperinflación se ha definido como una inflación desatada donde exige un 50% de inflación mensual. Eso es lo que tradicionalmente se hablaba antes, pero eso era en un mundo donde habían inflaciones de cuatro dígitos, 2.000, 3.000, 5.000 por ciento. Una hiperinflación se hablaba de inflación de cinco dígitos por encima del 10.000 por ciento. Bueno, esas son cuestiones que hoy se ven como históricas porque ningún país tiene una inflación de esa magnitud en el mundo. Ahora un país que tenga una inflación altísima como es el caso de Venezuela, una de las inflaciones más altas del mundo, si no la más alta del mundo, por lo menos la más alta de las economías seguidas o de las economías importantes seguidas por especialistas internacionales como el The Economist, etc. Nosotros tenemos la mayor inflación y esa es una inflación que está en 60, 70 en los niveles que tenemos actualmente. Bueno, ahora aparentemente se está redefiniendo el concepto de hiperinflación y se dice que una inflación por encima de 100 por ciento, una inflación de tres dígitos ya es una situación de hiperinflación y por lo tanto, bueno, si redefinimos el concepto de hiperinflación de acuerdo a esos nuevos criterios, sí, estamos a las puertas de una situación hiperinflacional. Además, a eso se añaden otros problemas sobre los cuales vamos a conversar al regreso, como el tema de la deuda externa, bueno, y la caída o el descenso en los precios del petróleo que tiene un impacto muy severo en la economía en general, ¿no? Sí, vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!